Me puse a pensar, bueno, pues voy a hacer una columna de las cuatro mejores, en realidad son tres, son las tres mejores bocinas Bluetooth para este verano, más una. La última es una bocina que yo en lo particular he disfrutado mucho, yo la tengo, es una bocina que tiene un micrófono inalámbrico. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles 3 de julio de 2024, miércoles de tecnología y miércoles de vacaciones de verano. ¿Cierto? Sí. Ya estamos de vacaciones. Pues estamos. Bueno, los niños, los estudiantes. Los niños y los estudiantes ya están de vacaciones y acabo de estar en Mazatlán, le mandamos un saludo a Pepe Gámez y a todo el equipo de Pueblo Bonito. Tuve la oportunidad de estar en Mazatlán y pues obviamente me fui a caminar por la playa y vi que algunas personas tenían bocinas y me puse a ver, puse atención en qué tipo de bocinas eran. Y luego me fui a otra playa que está, o sea, la playa del malecón, este, porque el malecón por lo regular la gente lo, lo, lo camina, pues por donde está pavimentado, yo me voy por la playa. Y estaba lleno, no cabía un alma. No hay crisis Juan. Juan, pues por lo menos en Mazatlán la crisis yo en lo personal no la vi, las playas están a reventar. Pues si hay movimiento turístico y vienen turistas de todo el país, ¿eso quiere decir que en el país no hay crisis Juan? De todo el país y me tocó ver placas de Zacatec, de Texas y de California. Ah, de Estados Unidos. Sí, me tocó ver, no pocos vehículos, algunos que ahí andaban y había un factor común o hubo un factor común en estas, en esta visita que estuve ahí en la playa y es que la mayoría de las personas traen una bocina Bluetooth, pero si había unas que se oían muy feo. Reventadas, me imagino. Sí, chapísimas. Este, y me puse a pensar, bueno, pues voy a hacer una columna de las cuatro mejores, en realidad son tres, son las tres mejores bocinas Bluetooth para este verano, más una. La última es una bocina que yo en lo particular he disfrutado mucho, yo la tengo, es una bocina que tiene un micrófono inalámbrico. Entonces, pues funciona como karaoke y a mí me divierte mucho. Es una bocina, ah, ojo, todas las bocinas que les voy a mostrar están disponibles en Amazon y las puede usted comprar de manera segura y le llegan hasta la puerta de su casa u oficina. La número uno con la que voy a empezar es una que se llama Bose SoundLink Revolve. Es una, es una bocina cilíndrica, entonces tiene sonido de, de 360 grados, es, todas son resistentes a salpicaduras, excepto una, son resistentes a salpicaduras de agua, o sea, no son sumergibles. O sea, si, si está cerca de la alberca o del mar, no le, no le pasa nada. Esta es una Bose SoundLink, este, y esta cuesta, ahorita les digo, bueno, ahorita les doy los precios de todas. La siguiente, que también es contra agua, es una JBL Charge 5, también se oye muy bien, tiene, tiene un poquito más de, de bajos, o sea, se oye el, los sonidos bajos se oyen más, los, sí, las frecuencias bajas se oyen un poquito más fuerte. Luego está, esta no es contra agua, esta es más bien como para que la tengan en la sala de su casa, es una Harman, Harman Cardon Onyx Studio 7, y por último, la que les digo que es la JBL Party Box. Todo el mundo quiere esa. Esta tiene micrófono, y en la correa que, que, que la traes para que la puedas cargar y transportar, tiene un destapador, este, entonces, tiene lucecitas bluetooth, de, de entrada se ve medio naca que prenda de colores, pero, pero sí está chido, o sea, le puedes, tiene un botón ahí para que apagues la, la lucecita, pero igual, este, pues también hay que recordar que entre más corriente, más ambiente, ¿no? Pero, pero, con la bocina, no se puede jugar, o sea, la bocina tiene que ser de calidad, para que haya, muy buena música, entonces, esas son las recomendaciones. Pero, ¿cuál recomiendas? Dijiste como cuatro o cinco. Dije, tres más uno, yo en lo personal, la que más he disfrutado, es la, la, este Party Box, la bocina esta que prende de colores, que les digo, también una con. ¿Y cuánto te dura, Juan? Por ejemplo, ¿te llevas tu bocina a la playa? ¿Cuánto te dura? De esta, te dura como seis horas. ¡Órale! Entonces, es más que suficiente. La Bose, que es más chiquita, esta te da hasta 16 horas. Realmente, por ejemplo, si van a un hotel, o van a estar en la alberca, la, la, la bocina decente es esta, la, la Bose SoundLink, porque es chiquita, o sea, también hay que entender que no puedes poner música a todo volumen, está restringido en algunos hoteles. Está bien que tengas ahí tu bocinita, pero, pues, tampoco puedes, o sea, tu libertad de, tu derecho de escuchar, o tu libertad de escuchar la música que a ti te gusta, termina donde empieza el derecho de los otros que a lo mejor no quieren escuchar música. Porque sí, audífonos, pues, ni alcanza a estar ahí con audífonos. Estas son las bocinitas buenas para la alberca o la playa. Y, si quieren ver cada uno de los links o cada una de las bocinas estas con mayor, este, precisión y los links de Amazon, todo está en la columna de tecnología de los miércoles. Por cierto, los miércoles originales y auténticos de tecnología, porque no sé si tú estabas enterado, pero también nos copiaron los miércoles. ¿En dónde, Juan? No voy a decir los nombres de las otras dos radiodifusoras, pero miércoles de tecnología, y está padrísimo, por favor, síganle. ¿Miércoles de tecnología? Sí, señor. Sí, señor. No me digas. En dos radiodifusoras. Ah, dos. No creas que una. Probablemente sean tres, me constan dos, pero está padre, está bien chido. Pues estamos haciendo las cosas bien, Juan. Ustedes sigan intentándole, este, todo se vale. Y qué bueno que en Sinaloa ya, pues, si lo están haciendo otros, otras dos radiodifusoras, pues, ya se va a hacer una tendencia del miércoles de tecnología. Usted puede escuchar el que más le guste, pero el original está aquí en los noticias. Está bien chido, la neta. ¿Y dónde pueden encontrar el original, Juan? El original lo pueden encontrar en, me sentí como el anuncio del chamo, yo sé el original. Bueno, pues, en Luz Noticias y mi WhatsApp es el 6677967719. Y ahí les contesto, no siempre muy rápido, pero siempre les contesto. Ya me están preguntando que si, más o menos, de qué precio a qué precio van las bocinas. Pues van desde los 3,000, 4,000 hasta los 6,000. ¿Están caras? Pues sí, sí están caras, pero son bocinas de primera calidad. Ojo, si van a estar cerca de la alberca o en el mar, o sea, cerca del agua con estas bocinas, no las tengan conectadas a la corriente, no las tengan cargando. Estas bocinas tienen una batería y la corriente directa, que es la que usa la batería, no te da un toque. O sea, si la bocina se cae al agua o a la alberca, no te vas a electrocutar. Pero si la tienes conectada a la corriente, corres el riesgo de pegarte el toque de tu vida. Entonces, cuando las tengan, cuando vayan a usar sus bocinas cerca del agua, ténganlas con la batería, o sea, desconectadas de la corriente, que no estén conectadas para que no se estén cargando, porque ahí es donde pueden tener un problema serio. Muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar? De nueva cuenta, tu número, Juan. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Y estamos en Compudipot, en Avenida El Dorado, casi esquina con Dr. Mora. Ahí estamos desde el 2011. Estamos a sus órdenes. Cualquier tipo de asesoría que usted necesite con sus computadoras, tablets o lo que sea, las asesorías son totalmente gratuitas. Ya si necesita una reparación, pues esa sí se la tenemos que cobrar, porque pues de eso vivimos. Muy bien. Gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, José, y al público que nos hace favor de escucharlos. Muy bien. Tenemos que ir a un corte comercial y regresando a más información. Quédese con nosotros. No le cambien.